Música Como mamá, como hija, como hermana, como tía de muchos chicos jóvenes y como amiga de mucha gente, como ciudadana de este país, es, estoy como está todo el mundo, consternado con lo que ha ocurrido con Leslie Rosado. De alguna manera, uno podría pensar, pude haber sido yo, o pudo haber sido un hijo, o pudo ser una hermana, o pudo ser una amiga, pudo ser alguien cercano. Y eso siempre se repite, como le ocurrió a los evangélicos que venían por Villa Altagracia y dijeron que los confundieron, que era no sé qué, y ahí le dispararon sin mediar palabras. Se repite una vez más, nadie debería morir por un accidente de tránsito, que además tiene las vías de solucionarse. Si hay un accidente de tránsito y hay un costo, yo tuve un accidente, y mi vehículo se perdió entero, y bueno, eso lo tuvo que pagar una compañía, para eso no tiene seguros. Si hay que dilucidar algo, se dilucida de manera civilizada. Yo he visto a mucha gente opinando, lamentablemente uno puede encontrar en casos como este, gente que por la primera declaración, la declaración en este caso del homicida, pueda decir, ah, pero como si se hubiese buscado la muerte, o justificando muerte. A mí eso me preocupa más que incluso quien ya mató, que va a ser juzgado. Que en las calles nuestras hayan personas que piensen que un conflicto, un problema por un tipo de tránsito, o lo que sea, puede terminar de esta forma. Este es un caso que está en investigación, ha dicho la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, que hay evidencias de que no fue un accidente realmente. Esta mañana he recibido el informe de la policía, y termina con dos palabras, caso resuelto. Me preocupa eso, caso resuelto. Para el Ministerio Público no está resuelto, y es bueno que el Ministerio Público investigue e indague todas las circunstancias, desde el vehículo que inicialmente aparecía sin daños en la parte delantera, hasta con los daños posteriores, porque dice que ella lo chocó. Desde las cámaras que están en las inmediaciones, para ver cómo fue ese roce, porque los daños lo tenía en la parte de atrás, ella no tenía por qué verle. Esta mujer, que es una arquitecta, hija de una familia que tiene, tenemos, ahora me doy cuenta, muchos amigos conocidos en común, porque ella, su madre es médico, y muchos doctores que yo he entrevistado alguna vez, ayer me escribían con mucho dolor. Muy perturbados, la clase médica, porque ella es una ginecóloga reconocida, y por lo que me cuentan, con cierto liderazgo. Su padre, que es un ingeniero, también hay muchísima gente que ha manifestado conocerle. Pero aunque no le conociéramos nadie, ni a la madre, ni al padre, ni a ella misma, las circunstancias de esta muerte nunca debieron producirse. No es justo, es una muerte que no tiene sentido, es la vida, es el sentido de la vida, de que alguien, porque ha tenido ese roce, haga lo que él hizo. Es comprensible que la gente, si tiene un incidente y ve a un hombre armado, sigue hacia adelante, de noche, junto con su hija, adolescente, de 15 años, que hoy es testigo, de una muerte horrible, que le va a marcar de por vida, de su madre. Dicen que le decía, la mataste, cuando él le disparó. Si ya tienes a la persona, si el vehículo está detenido, si le pinchaste una rueda, si hay policía cerca, ¿por qué razón hay que tirar a matar? Eso no tiene solución. Todo lo demás puede tener solución, pero cuando matas a alguien, ya no hay solución. Como leí, hay un artículo alguna vez, en un periódico, refiriéndose a un tipo de muerte como esta, en el momento en que la mató a ella, también enterraba su vida, porque no se vuelve a vivir, a menos que no se asente, después de cometer un acto como el que este hombre ha cometido. Además, se ha accedido a la documentación de su familia, una mujer que se ve empobrecida, un hijo de tres años, otro bebé de ocho meses, y la mujer embarazada. Óigame, tres años, ocho meses, y un embarazo, en la miseria más ayecta, y ahora sin empleo, con el marido preso. Esto es un drama, por donde quiera que lo ves, es una situación que no conduce a ninguna parte, solo que es un exceso de violencia, que nadie se puede explicar. Hay algunas imágenes, y voy a compartir con ustedes, del momento en que se produce la persecución. Una cámara de seguridad capta, cuando pasa el vehículo de Leslie Rosado, que es un vehículo blanco, Mercedes Ben, ahí están mirando, y pasa el vehículo, y detrás pasa el policía. Un policía que iba vestido de civil, incompleta la nota de la policía, en identificar a la persona que lo acompañaba. Se montó con él, una persona, dicen desconocida, a perseguir, una persona desconocida, a perseguir también, que estaba en el escenario, ahí va él, en la moto, van dos personas. Esa persona que le acompañaba, ¿quién es? El camión que pasa detrás, es un camión militar. Alguien decía que era la policía, pero en realidad era militar. Habían policías cerca del incidente, y no hicieron nada. De hecho, se ve que es un policía uniformado, el que ayuda a montar a la víctima, en el motor del homicida. Y es él, con su pistola, que no se la quitan, en el escenario, con su pistola, que esos policías no se la quitan, que se lleva la víctima al hospital. Entonces, dice el periódico Listín Diario, asegura que uno de los policías, cuando él la último, que se dio cuenta que era una mujer, que abre la puerta, dice, te jodiste palomo. Oigan, qué nivel de profesionalidad, el de esos policías. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, ha sido una cosa inexplicable. Solo lo puede explicar, esa sin razón, y esa falta de respeto a la vida, de que la vida no vale nada. Y todos nosotros sabemos, que es un riesgo permanente. Por un lado, tienen los delincuentes, tienen los policías, tienen los policías delincuentes. Si usted le hace parada, a los curos, si le chocan por detrás, mucha gente lo dice, si me chocan por detrás, yo sigo, porque te chocan por detrás, a los curos. Yo misma voy por la calle, me choca alguien por detrás, a los curos, me voy a parar, no lo sé. No lo sé si además le estoy mirando un arma. Vamos a ver la imagen, señor director, de dos certificaciones médicas. Es poco creíble, la versión que da el policía, en el informe oficial de la policía, porque él dice, que ella los enviste, vas en un motor, vas con un niño de dos años, un bebé de ocho meses, la mujer y el hombre. Se supone, vamos a pensar, ahí él no figura con casco protector, y cuando la sube a ella, tampoco tenía casco. Pero por lo menos los tres, cuando le envisten, alguien perdió el control, porque generalmente lo que hacen, es que ponen al chiquito, más grandecito, delante del papá. El papá conduce, la mujer está detrás, embarazada con un bebé. Todos dicen, se cayeron al pavimento, no tienen un rasguño. Nadie tiene un rasguño. No tienen lesiones, no tienen rasguño. Ese es el certificado, que da al otro día, con lo cual es probable, que en la instancia policial, le dijeran, vayan y chequense. Y hay que decir, bueno, al hospital de Boca Chica, porque ellos son de Boca Chica. Y van, y se revisan, y son dos fotografías, las estoy poniendo completas, porque no están los nombres de los menores. Tengo fotografías de la mujer, con los dos menores, pero como a fin de cuentas, es tan, eso no le va a ayudar a nadie, no voy a poner la foto ni siquiera de ella. No he puesto la fotografía, porque están los dos menores, puedo quitar los dos menores, y poner solo a la señora, pero yo no creo que tenga otro objeto, porque además, ella no estaba ahí, ella no fue que mató, ella no dijo disparale, ella no dijo mátalo. Y ya esa mujer ha quedado embarazada, con dos hijos, y con un marido preso, y votado de la policía, y deshonrado, para el resto de sus días, porque cada vez que sus hijos, pongan el nombre de su padre, en un medio de comunicación, pongan en Google, y lo busquen, de aquí, hasta la eternidad de sus días, va a encontrar que su padre fue, un asesino, que mató a una mujer indefensa, sin tener, ninguna justificación para eso. Horrible, la situación, vamos a buscar la fotografía de ella, por favor, que la he compartido, de Leslie Rosado, la situación de, ahí está ella, en diferentes momentos, ella estaba acompañando a su familia, tenían una fiesta, el cumpleaños de su papá, cuando ella va, y ocurre esto, el golpe que recibe el vehículo, es en la parte trasera lateral, el trasera lateral, quiero por favor, señor director, he compartido, dos fotografías del vehículo, vamos a ver cuál de las dos, primero, hay una donde está el doble, y hay otra, son varias fotografías, mire, esa fotografía, que es una fotografía, después del incidente, y hay imágenes de videos, que lo acredita, muestra que el vehículo, no tenía daños, en la parte frontal, si miran en la parte de abajo, en la segunda fotografía, ustedes van a ver, en el lateral, ahí, que es como el lateral, pareciera del chofer, una, al fondo, un rayón, que es lo que tiene, ese vehículo recibió, el impacto de al menos, cuatro balazos, balazos que quedan acreditados, en la carrocería del vehículo, o sea, parándote a tiro, como si fuera lo esto, cuál era, cuál era el propósito, de este tipo, y es, que está la familia, sin un rasguño, y él sale a matar, está la familia, sin un rasguño, vamos a ver, la siguiente fotografía, del vehículo, que fue la que apareció después, aparece una fotografía, donde el vehículo, se ve roto, en la parte delantera, no sé si la tiene, me pueden decir, si no se la mando, en la parte delantera, está ya roto, algunos me dicen, que eso es probablemente, cuando lo subieron en la grúa, cuando lo subieron en la grúa, que pasó eso, que tiene algún tipo de rotura, es probable, pero, en el caso de esta joven, que quiero, compartir con ella, la fotografía de nuevo, con ustedes, la fotografía de ella, que es la que, varias fotografías han circulado, ahí pusieron una fotografía, que no había circulado tanto, por favor, si podíamos verlo, ese es el vehículo, al que me refiero, la imagen que, pero dicen que fue al subirlo, probablemente, que lo rompieron, que eso suele ocurrir, cuando marran, algunos tipos de vehículos, lo que me está diciendo la gente, en algún momento, yo debo decir, que, he recibido un audio, de una mujer, me dicen el nombre de ella, yo si ella me está viendo, o ella sabe, me gustaría contactarle, he entrado a su cuenta de Instagram, pero es una cuenta privada, no tengo comunicación con ella, pero es una persona, que creo, en el día de hoy, poder tener comunicación con ella, que está contando, un incidente muy raro, pero parecido, donde ella dice, que salvó su vida, de forma milagrosa, ella iba, fue a un banco, a un cajero, sacó dinero, posteriormente, se da cuenta, que la están persiguiendo, un motor, con dos sujetos, uniformados, como si fueran policías, pero de negro, con la cara cubierta, con pasamontañas, ella se asusta, y sigue corriendo, ellos le están haciendo señas, que se pare, ella sigue, y pasa en rojo, en una calle, el semafro está en rojo, y ella logra pasar, porque queda delante, ellos le siguen, pero ella se da cuenta, que ya no es uno, son varios motores, con varios hombres, de este lado, de este lado, muchos hombres, todos con pasamontañas, vestidos de negro, y dice que, en uno vio que decía, policía, en un momento determinado, ella quedó en rojo, había un vehículo delante, y quedó, no se pudo, no pudo seguir, y dice que ellos, le estaban tocando, y le decían que abra, y ella preguntaba, que por qué, pero decían que ellos, no la escuchaban, que abriera, que abriera el vehículo, ella no quiso abrir el vehículo, cuando vio que se detuvo, un vehículo negro, grande, de ahí se bajó un hombre, que era militar, estaba de civil, pero sacó el carnet, que lo acreditaba de militar, le enseñó a las personas, y le dijo, qué pasa con ella, se va donde ella, y va por la puerta, que ellos no estaban, y ahí él le dice, qué es lo que pasa, no, yo no entiendo, entonces ella le pasa, él le pide, dice, dámelo a mí, los documentos, ellos están pidiendo documentos, se lo pasa al militar, el militar, le muestra los documentos, le dicen, que ustedes quieren, ella no ha hecho nada, que quieren ustedes, qué es lo que buscan, por qué la tratan, pero todos estaban con, ametralladoras apuntándole, eso es lo que ella narra, y entonces, siguieron, ellos se fueron, y ella le pidió al militar, que por favor la acompañara, ya su marido había venido, ella estaba en comunicación, por teléfono, todo eso lo estaba escuchando, su familia, y llegó hasta su casa, y dice que ahora tiene miedo, de salir a la calle, y que no sabe qué hacer, yo estoy tratando de conversar, con esa persona, pero si puedo acreditar, que hay personas que la conocen, porque no sabía si el audio, yo tenía que determinar, la certeza, y me dicen que sí, que efectivamente, esto ocurrió, esto pasó, en el caso de Leslie, ella estuvo llamando al 911, había policías cerca, que sería bueno, que se sancionara a esos policías, que estaban haciendo, porque es malo, de todas maneras, si sabían que era un policía, el que estaba agrediendo, el que estaba rompiendo, el vidrio de un vehículo, sin necesidad, tenían que pararlo, en la actitud violenta, que él estaba, si no era policía, y era un particular, tenían que pararlo, como quiera que usted lo ponga, esos policías faltaron, es una gran tragedia, es una pena, pero sobre todo, es constatar, una vez más, lo salvaje, que pueden ser miembros, de un órgano, que está llamado, a proteger a la población, la policía nacional, necesita, requiere, esa reforma, urgente, y aquí, la gente tiene que mirarse, en ese espejo, y a los mismos policías, que tienen hijos, que tienen hijas, que tienen familia, porque no vinieron de Júpiter, son gente, que les pasa a ustedes, a los que hacen ese tipo de cosas, que es lo que les pasa, que cuando tienen una pistola, en la mano, piensan, piensan que puede disponer, de la vida de los demás, si usted hizo algo muy grave, ha matado a una mujer, que no merecía morir, de la manera que murió, pero cuál es la ganancia, por Dios, que usted tiene, ahora va a la cárcel, repudiado por todo el mundo, como usted se mira, después en el espejo, que felicidad, le va a dar eso, que futuro, le va a dar a sus hijos, entonces se lo digo, a los policías en activo, porque siempre pasa, y vuelve a pasar, si usted no tiene mecanismo, para medir, esos impulsos, que tiene, que ayuda, y a la gente, déjense de estar, especulando, diciendo, que si hubiese hecho, que, que como justificando, no hay nada en el mundo, que justifique, que un simple accidente, de tránsito, termine así, y a mí me preocupa, cuando veo gente, que lo justifica, no hay razón, porque hasta cuando el vehículo, se destruye, hay un seguro, que te lo paga tú, y es un accidente, que es lo que pasa, y tienes que comprender, además, que cuando te chocan, con una niña adolescente, como llevaba ella, de noche, un tipo armado, y le persigue, de forma violenta, que vas a hacer, pónganse ustedes a pensar, yo no me paro, Leónel Fernández, siendo presidente, dijo, que tampoco se paraba, se va a un sitio, y se llega al destacamento, más cercano, y entonces, hacemos una declaración, o lo que sea, que le costaba a él, si ya el vehículo, estaba parado, si le había dado un tiro en las ruedas, esperar, llamar al 911, y decir, esa persona me atropelló, o me hizo esto, esperar y rodear, con los otros policías, no, golpear, y disparar, y no es un accidente, vamos a ir a la pausa, regresamos una vez, expresión, no, y es un accidente, que no, no, nos vemos, y no, vamos a ir a la pausa, Gracias por ver el video.